Little World Español Juguemos ramas de acebo Fa la 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 es navidad Es momento de atiento Fa la 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 Juntos todos decoramos Fa la 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 es navidad Y felices entonamos Fa la 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 Vamos a envolver regalos Fa la 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 Muchos dulces colocamos Fa la 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 Y cantamos todos juntos Fa la 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 es navidad Y nuestras voces alzamos Fa la 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 Fa la 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 Muchas luces tintineando Pa la 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 es navidad Decoramos y cantamos Pa la 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 Nos tomamos de las manos Pa la 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 es navidad Y bien alto entonamos Pa la 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 ¡Oh! ¡Hay que encenderlo! Todavía no Colguemos ramas de acebo Pa la 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 es navidad Es momento de adviento Pa la 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 Con atuendos navideños Pa la 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 Nuestras voces uniremos Pa la 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 A la 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 Llegó navidad Llegó navidad Llegó navidad Nuestra fiesta favorita Llena de alegría Hay que decorar Todos adornar Y pon una cinta Si logras alcanzar Quiero llegar Albo alcanzar No, bebé Juan Eres muy pequeño No alcanzó ¿Por qué? Llevo Navidad Hay tanto por hacer Todo el mundo a ayudar Los niños también La casa de jengibre Vamos a decorar Pongamos caramelos Y muy linda quedará Quiero ayudar Dulce es calgar No, bebé Juan Eres muy pequeño No, puedo ayudar ¿Por qué? La casa de decorar Hagámosla genial Papá Manuel viene Ya espero sea puntual ¡Sí! Pongamos las luces Renos por doquier No olvides la corona No olvides la corona Esto es genial Haré un hombre de nieve Alto y grande No, bebé Juan Eres muy pequeño No, bebé Juan No puedo ayudar ¿Por qué? No, bebé Juan ¿Por qué? Quiero ayudar a mis papás a decorar el árbol o a llenar las medias. Ser el más pequeño no me impide ayudar. Tal vez puedo envolver los regalos. Quiero ayudar, pero soy muy pequeño. Soy muy pequeño. ¡Hey, bebé Juan! ¡Ven a ver! Necesitamos que nos ayudes aquí. Ayuda, papá. Ayuda, mamá. Todos pueden cantar. ¡Los es genial! ¡Nos ayudas! ¡Gracias, bebé Juan! ¡Estamos orgullosos! ¡Los sí! ¡Sea orgullosos! ¡Navidad es genial! ¡Navidad es lo mejor! ¡Mi momento favorito! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién puede reír con todos aquí? ¡Trabajando juntos es mucho mejor! ¡Nos encanta la Navidad! ¡Nos hace felices de todas las formas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah Ten cuidado, usemos a Willy para saber si podemos tocar Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve roja La silla está muy caliente, no sé tocarlo, a la sombra vamos La silla está muy muy caliente, mejor aquí, a la sombra vamos ¡Sí! El sol calienta las sillas, la sombra mantiene los columpios frescos ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está muy caliente, no sé tocarlo, hay que esperar La pizza está muy caliente, mejor vamos a esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara ¡Yum! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cariño necesitas un baño! ¡Ja ja ja! El agua está muy caliente, no se toca, no hay que esperar El agua está muy caliente Esperamos para entrar ¡Está fría ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está muy, muy, muy frío A la cama voy, tengo mucho frío El piso está muy, muy, muy frío Pronto estaremos muy calenticos ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami, huele tan bien ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente No se toca, no ¡Hay que esperar! Las galletas están muy, muy calientes Entonces, niños... ¡Hay que esperar! ¡Sí! Las galletas están listas ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños Porque están... ¡Galletes! ¡Así es! El helado enfrió las galletas ¡Gracias, papi! ¡Eres genial, Willy! ¡Vamos a jugar en la nieve! ¡Sí! ¡Nieve, nieve, nieve! Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Ten cuidado al correr Y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si te quieres resbalar grita uh-huh Si te quieres resbalar grita uh-huh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-huh Si te quieres deslizar grita uh-huh Si te quieres deslizar grita uh-huh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-huh Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Yafu ¡Yo, yo, yo! Vamos a patinar sobre hielo Cascos puestos y nos protegemos Amo patinar, ¡sí! ¡Es tan divertido! Patinemos juntos, nos divertiremos ¿Listo para intentarlo, bebé Juan? ¡Tengo miedo! No te preocupes, estaré aquí contigo De la mano patinemos juntos Un pie a la vez patinemos juntos Muy bien, bebé Juan Lo haces genial Sigue patinando, pero ten cuidado ¡Más no! Está bien, cariño Lo haces genial Esto te ayudará a sostenerte, bebé Juan Siéntate aquí Juntos patinando, mira qué bien lo hacemos Papi hace piruetas, mira qué bien se mueve Ya aprenderás Lo harás genial Patinarás solito como yo ¡Miren esto! Estoy bien Estoy bien Doy y doy vueltas como una bailarina, mírenme Es tan divertido patinar y girar así Vamos juntos a patinar Vamos juntos a patinar Vamos juntos a patinar Patinarás súper bien así Patinarás súper bien así se hace ¡Sí! ¡Sí! Mirenme ¡Sí! 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 Vamos a jugar todos al hockey Patinar sobre el hielo es muy divertido Tira al hielo es muy divertido Tira al arco Harás un gol Has hecho un gol ¡A papá! ¿Sí? ¡Sí! 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 Quisiera que siempre fuese invierno El invierno es la mejor estación Claro que no, Nico, no lo creo ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Podemos jugar con la arena Y ver todo el mar Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano y el cielo brillando Me encanta el verano, es muy divertido Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno con nieve cayendo Me encanta el invierno, es muy divertido Las guerras de nieve Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? Eso fue muy divertido Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano y el cielo brillando Me encanta el verano, es muy divertido Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y nos vamos a irnos Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno, es muy divertido Deslizarse en la nieve es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, juego y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano y el cielo brillando Me encanta el verano, es muy divertido Ese fue un mal día Ese fue un mal día Las clases del hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío El verano es muy, muy divertido Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Con nieve cayendo Me encanta el invierno, es muy divertido El verano es mejor Claro que no, estás equivocado Tú estás equivocada Hey, ¿cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia ¡Hora de abrir los regalos! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es grande La caja dentro de la caja Es largo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja Una barra de chocolate Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja Es redondo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja Una pelota ¡Sí! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja ¡Cuadrado! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! ¡Guau! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es un cubo mágico La caja dentro de la caja Es un triángulo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí en la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Es un jugo mágico! ¡Es un jugo mágico! ¡Es un jugo mágico! Mis zapatos favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos brillantes son Las luces se encienden al correr Mis zapatos son tan mágicos Sus luces brillan cuando me muevo Mira cómo hacen al pisotear Amo mis zapatos, son divertidos ¡Ya puedo hacerlo! ¡Aquí va! Mis zapatos favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos brillantes son Las luces se encienden al correr Son los mejores para jugar Me ayudan mucho cuando quiero trepar Amo mis zapatos para jugar Los uso siempre, son lo mejor que hay Yo, yo, yo No, no, nos quitamos los zapatos Mis zapatos favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos brillantes son Sus luces se encienden al correr Mis zapatos brillan en el agua también Los uso siempre, esté donde esté Mis zapatos son muy mágicos No encienden más Muy triste estoy ¡Papi! ¡Papi! Tus zapatos son muy mágicos Tus zapatos son muy mágicos Tus zapatos, ¿qué les pasó? No te preocupes, los arreglaré Tus zapatos pronto brillarán Te harán felices otra vez Mis zapatos son muy mágicos Mis zapatos listos están Brillan de noche en la oscuridad Mis zapatos, qué mágicos son Ellos me protegen, míralos brillar Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Por allí no está En ningún lugar Oh, calcetín, ¿dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? No está aquí mi calcetín, ¿dónde estará? Por aquí no está Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Por allí no está en ningún lugar ¡Oh calcetín, ¿dónde estará? Mami, ¿saben dónde? Los calcetines ya no están aquí Los calcetines, ¿dónde estará? Por allí no está, ¿por dónde estará? ¡Oh calcetines, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Qué divertido! ¡El show va a comenzar! ¡Qué divertido! ¡Será genial! ¡El show comenzará! ¡Todos listos ya! Coloca calcetines a jugar ¿Qué es ese olor? ¡Mmm, cariño! ¡Ups! Perdón, niños ¡Sí! 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 Me pica, 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 pica mi nariz Pica, 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 pica ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, me pica, pica, pica mi nariz! Me hace hacer, me hace hacer, ¡achís! ¡Se hace así! ¡Achís! ¡Achís! Estornudar, nos aliviará ¡Déjalo ir! ¡Así! 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 ¡ partir de allá! ¡Déjalo ir! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yis! ¡Sí! Muy bien, cariño. Aquí dentro. ¡Oh! ¡Me pica, pica, pica mi nariz! ¡Pica, pica, pica! ¡Oh! 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 ¡Me pica, pica, pica mi nariz! ¡Me hace hacer! ¡Me hace hacer! ¡Achis! Se hace así. ¡Achis! ¡Achis! Estornudar nos aliviará. ¡Cúbrete! ¡Así, así! ¡Cúbrete! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Oh! ¡Me pica, pica, pica mi nariz! ¡Pica, pica, pica! ¡Oh! 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 ¡Me pica, pica, pica mi nariz! ¡Me hace hacer! ¡Me hace hacer! ¡Achis! ¡Achis! ¡Se hace así! ¡Achis! ¡Achis! Estornudar nos aliviará. ¡Límpiate! ¡Así, así! ¡Límpiate! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Hey! ¡Oh! ¡Me pica, pica, pica! ¡Me pica, pica, pica mi nariz! ¡Oh! 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 ¡Me pica, pica, pica! ¡Mi nariz! ¡Me hace hacer! ¡Me hace hacer! ¡Achis! Se hace así, achis, achis Estornudar nos aliviará Lava tus manos, así, así Lava tus manos Ok, lo haré ¡Hemos terminado! ¡Gracias, niños! ¡Sí! ¡Toma, papi! Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Este cohetito es el más pequeñito Ven a jugar Otro alto a despegar Hora de volar Alto, pequeño ¿Quién será? Vamos juntos a explorar Pequeño Alto Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Trajes de astronautas y pequeños ¿Cuál usar? ¿Cuál usar? Botas altas y pequeñas ¿Cuáles tendrán? Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Vamos juntos a explorar ¡Alto! Pequeño Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños Alto, pequeño Y pequeños también Una ventana pequeñita Mira qué hay Aquí hay otra muy, muy alta Y juntos verás Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Estamos muy sedientos Tomemos un refresco a descansar Vasos altos y pequeños Queremos los dos Hemos jugado sin parar Ahora somos astronautas ¡Yupi! Fiesta de pijamas ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Miren! ¿Quién quiere palomitas? ¡Yo! Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial Palomitas ¡Pasen plop! ¡Pasen plop! Tic toc, tic toc Seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, tic toc Palomitas Ya casi están ¡Palomitas! ¡Qué genial! ¡Hora del spa! ¡Sí, qué divertido! Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial Las uñas pintadas Deben secar Tic toc, tic toc Seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, tic toc Las uñas pintadas Deben secar Uñas pintadas ¡Qué genial! Ahora usaremos La mascarilla mágica Se sentirán genial Siéntese aquí ¡Sí! Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial La mascarilla Tardará Tic toc, tic toc Seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, tic toc La mascarilla Ya casi está Mi piel brilla ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué suave! Es hora de dejar Nuestro cabello hermoso ¿Quién sigue? Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, no puedo esperar Tic toc, tic, qué divertido Tic toc, tic, será genial ¡Mmm! ¡Mmm! Un nuevo peinado Te haré Tic toc, tic toc Seamos pacientes Hay que esperar Tic toc, tic toc Un nuevo peinado Ya casi está Miren mi peinado ¡Sí, sí! Gracias, chicas Amo mi cabello ¡Me encantan mis uñas! A mí también Lo pasamos genial ¡Vengan! ¡Sonrían! ¡Eh! ¡Hora de ver, oler, escuchar, saborear y tocar! ¡Guau! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus orejas ¿Mis orejas? Tus orejas pueden oír Escuchan todo, todo Tus orejas pueden oír ¿Puedo escuchar la música? ¡Sí! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tu nariz ¿Mi nariz? Tu nariz puede oler Huele bien, muy bien Tu nariz puede oler Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tus manos ¿Mis manos? Tus manos pueden tocar Ellos sienten las cosas Tus manos pueden tocar ¡Se siente tan suave! Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Tu boca Mi boca Tu boca Saborea Muchos sabores Tu boca saborea Ojos y orejas, ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Ojos y orejas, manos y pies, boca y nariz ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Por aquí Cinco Cinco ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Pinco! sew Tu haces, yo hago Tu haces, yo también Si tú hago, tu haces Si yo lo hago, lo hacemos los dos Tu haces, yo hago Tú haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago Lo hacemos los dos ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo ¿Dónde estoy? Yo quiero yo Lo que yo hago lo haces tú Sí, los niños están genial Tú haces yo hago Tú haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago Lo hacemos los dos Tú haces yo hago Tú haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago Lo hacemos los dos El teléfono Yo quiero yo Lo haces tú Lo hago yo El teléfono Yo quiero yo Lo que yo hago lo haces tú Lo que yo hago lo haces tú Yo también, yo también Tú haces yo hago Tú haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago Lo hacemos los dos Lo hacemos los dos Tú haces yo hago lo haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago lo hacemos los dos Cocinar Cocinar Yo quiero yo Yo quiero yo lo haces yo Lo haces tú Lo hago yo Cocinar Yo quiero yo Lo que yo hago lo haces tú Lo que yo hago lo haces tú Lo que yo lo hago lo haces tú Lo que yo lo hago lo haces yo también Si tú lo haces y yo lo hago lo hacemos los dos Afeitarse Me toca a mí Lo que haces tú Lo hago yo Afeitarse Me toca a mí Lo que yo hago lo haces tú Un poco para ti Un poco para ti Para ti Un poco para ti FO